Oye, el Meneíto Evolucha, el atorrante. Reggaetón de puro mexicano, HD. Zona de Reggaetón HD. Que amarre, compadre. Mami, tú tienes un meneíto. Arrebató. Tú meneíto bien riquito. Arrebató. Tú meneíto sabrosito. Arrebató. Chau, chau, chau. Mami, tú tienes un meneíto. Arrebató. Tú meneíto bien riquito. Arrebató. Tú meneíto sabrosito. Arrebató. Chau, 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 chau. Todas las mujeres que saben que es tan bueno. Entren en las vistas y hagan una rueda. Que va a empezar el concurso de la media de reggaetón. Reggaetón de puro mexicano, HD. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Mami, tú tienes un meneíto. Un meneíto bien riquito. Un meneíto sabrosito. Chau, chau, chau. Chau, chau. Mami, tú tienes un meneíto. Un meneíto bien riquito. Arrebató. Un meneíto sabrosito. Arrebató. Chau, 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 chau. Tóna la latina, estoy sangre caliente. Que cuando escucha reggae se ponen bien ardientes. Chau, 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 chau. 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 Gracias.